Música seguimos por aquí avanzando y seguimos avanzando y complaciendo con más música este corriazo de los nuevecitos por ahí iba por nombre en menos de un minuto al estilo los amigos los lejos de Chicago por ahí para toda mi gente para toda la gente que le gusta quemar de la buena dice más o menos así compa suelta de bonito mi compa mi compa mi compa Javi dice así chale biejo música Van a oponerme a pensar, mejor me pongo a fumar Y en vida mala, como me encanta Nadie sabe los problemas que hay en casa De fresa me gusta más, en un papel especial Color dorado, me va pegando El efecto del humito y va ingresando Si me quedo callado es porque ya llega al espacio En menos de minutos me pongo bien marihuana Aquí no hay fijón, si ando un hijo estoy relajado Las calles se hice ley Ah, como las extrañé en la escuelita Dejé la clica, estas rayas con hechos me los gané La vida se va ni hablar, si la pierdo me da igual Ese leñito se lo dedico a los que se adelantaron en el camino Si me quedo callado es porque ya llega al espacio En menos de minutos me pongo bien marihuana Aquí no hay fijón, si ando un hijo estoy Relajado Marihuana 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 Gracias por ver el video.